Hace tiempo Que mi cuerpo está loco Anda suelto Y no lo puedo llenar Y no lo puedo llenar Por las noches me despierto Atrasada, amada Y con deseo te amas Y con deseo te amas ¿Será que ya es primavera? No sé ¿Será que ya no me ves? No sé ¿Será que tienes a otra Que tú estás a otra Llega tanto de amar Caliente, caliente, caliente Hace tiempo Que mi cuerpo está descierto De fe y si tú me quieres matar ¿A quién la quieres matar? Preño para el caballero ¿Será que ya es primavera? 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 ¡Gracias!